hola 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 qué tal muy buenos días para todos el día de hoy vamos a comenzar a hacer lo que es el estuco relleno entonces vamos a comenzar con esta pared aquí como la parte de arriba ya está lista vamos a rellenar esta parte de aquí abajo y la parte lateral luego vamos a continuar con esa pared como ahí dando la vuelta así sucesivamente hasta llegar otra vez aquí como pueden ver aquí ya tenemos nuestra estructura hecha ya está aquí falta hacerle la decoración que hay aquí en el centro pero esto ya va a quedar de último por el momento vamos a dedicarnos a esto entonces una vez más quien les habla su amigo Hanna Linestrosa la invitación es a que se suscribas a mi canal en youtube acaba de linestrosa en instagram acaba de linestrosa en facebook como acaba de linestrosa entonces dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos nuestros vídeos y bueno ojalá esta vez sea un reto y vamos a llegar a unos mil mil doscientos likes o lo que ustedes quieran o lo que ustedes quieran pero esa es la invitación entonces una vez más nos encontramos con el señor Domingo Pastrana aquí vamos a enseñarle lo que es el estuco impados pero el relleno y luego si vamos a trabajar lo que es la parte técnica ya el acabado profesional entonces vamos allá esto es lo más próximo posible cuando se les pasa el problema no tienen que salir ah ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces como pueden ver, es así como vamos haciendo nuestro relleno. Ahorita, ¿qué hacemos? Dejamos pasar unos minutos, hijo, que tiempie un poquito, que seque, para poderlo cortar con el coache. Entonces, terminamos llenando hasta arriba, y cuando una vez lo tengamos lleno, comenzamos a tonalidad para darle el nivel. Bueno, entonces como pueden ver, ahí ya tenemos nuestra pared rellena, voy a comenzar a hacerle lo que es la coache. Y ya vamos a continuar con lo que es la pared rellena. Bueno, como pueden ver, es así como queda nuestra pared. Con la primera mano. Luego de esta mano, ¿qué es lo que vamos a hacer? A rellenar todas estas partecitas que ustedes ven aquí, que le hizo falta. Volvemos, coagalíamos, y la dejamos ya lista, para rechale el estoco listo. Bueno, entonces la invitación es a que te suscribas en mi canal, en las redes sociales, a cabo de Inestrosa. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.